Me imagino que estás arrepentido de haber confiado ingenuamente en Marcial. No, porque esto del... No te veías venir lo de los pagares. Decímelo. Marcial es desquiciado. Siempre fue impredecible. Sí, o puede pasar también que vos estés lento de reflejos, ¿no? A lo mejor ya no es como antes. Puede ser. Nada es como antes. Claro. Bueno, pero ahora que la deuda está saldada, ¿no? Y que la estancia volvió a ser de los Villalba, me imagino que vas a ejecutar el testamento. ¿Y por qué debería revelarte mis cartas cuando vos nunca mostrás las tuyas? A lo mejor porque llegó el momento de que volvamos a jugar juntos. Otra vez. ¿Estás interesado? Puede ser. Después de mi casamiento, vos y yo vamos a tener que hablar. Bien, amor. Gracias por ver el video